¿Qué es y para qué sirve el predial? Si tú como yo estás empezando a entrar a la vida adulta y no sabes qué es el predial, aquí te lo explico. Para poder entender de una mejor manera, en México existen distintos tipos de impuestos, como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Los gobiernos de las ciudades o municipios son los encargados de recolectar el impuesto predial. Este impuesto se aplica a las personas que son dueñas de propiedades como casas o terrenos. Así que básicamente si tienes una propiedad, el gobierno municipal te cobrará este impuesto. ¿Por qué lo cobran? Lo hacen para financiar obras en beneficio de la población, como instalación o mejora del equipo urbano, provisionalidades de servicios públicos y el mantenimiento de las instituciones públicas como escuelas, hospitales y oficinas de gobierno. Se cobra cada año y las consecuencias de no pagarlo dentro del periodo establecido dependerán del tiempo del retraso. Si tu deuda aumenta mucho y el municipio se da cuenta, puede iniciar un proceso de embargo de propiedad, aunque existen muchas alternativas para evitar llegar hasta este punto. Ustedes dirán, ya nos explicaste qué es el predial y demás cosas, pero ¿a dónde tengo que ir a pagarlo? Puedes ir a Tesorería del Municipio, Instituciones Bancarias o el Portal en Línea del Municipio. Ahora ya sabes todo lo necesario sobre el predial, así que ponte al corriente con tu pago y no te endeudes. Para ABC Noticias, Arleta Lanís. 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 Gracias.